¿Qué es un hombre de 33 años? Acude a tu consulta por dolor articular. Tiene dolor en la rodilla y en el tobillo derecho, es decir, ipsilateral, y además le molesta un poco la espalda baja. Dice que hace poco, hace una semana, lo trataron porque tenía algún tipo de secreción central, pero bueno, eso fue anteriormente. No tiene algún antecedente personal patológico de importancia a la exploración física, signos vitales estables. La rodilla derecha la encuentras edematosa, sensible y caliente al tacto, es decir, tiene flogosis, tiene inflamación. Haces una palpación sobre el tendón aquilio y sí lo tiene bastante, bastante sensible. Ojalá pudieran cerrar sus micrófonos. Si ese soy yo, permíteme silenciar a todos. Ok, se supone que ya nadie debe de tener este ruido. Oscar, gracias por avisarme. Tiene dolor a la palpación sobre el tendón aquilio, boca, la boca, lo revisas, tiene úlceras. Le haces un aspirado de líquido sinovial, tiene leucocitos de 10.000 por campo, por milímetro cúbico, la mayoría polimorfonucleares. La tensión de gram es negativa, tensión de gram negativa, el gram fue negativo. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento farmacológico para este paciente? A, le damos antihistamínicos. B, le damos AINES. C, le damos antibióticos. O D, le damos colchicina a este buen hombre. Entonces, vamos a lanzar el primer caso clínico de hoy. Es el caso número uno y por favor, voten, tienen un minuto. ¿Cuál es el caso clínico? Yo sinceramente pensé que solamente una persona se iba a conectar, pero... Y era Miguel Juan, no, no es cierto. Pero muy bien, habla muy bien de ustedes. Este, y bueno, además la facilidad que tiene la plataforma para que se pueda grabar y posteriormente tú puedas revisar la clase cuando quieras, ¿no? Quedan 15 segundos. Y tiempo. Ok, vamos a compartir los resultados. Ok, bueno, el 69% de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. La respuesta correcta es el que el 31% de ustedes puso, que es iniciar un AINES en este buen hombre. Ahora, tranquilos, vamos a revisar la pregunta, porque el mejor tratamiento para este paciente es un AINES. Ahora, los que contestaron, nadie puso antihistamínicos, nadie puso colchicina, pero a ver, de los que contestaron, AINES. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? Voy a dejar de compartir los resultados. Sinovitis, ok, bueno, pero hay un nombre, un poquito, algo más completo, y Patty nos lo está compartiendo, es el síndrome de Reiter. Síndrome de Reiter, esto... ¿Alguien se acuerda de la triada característica del síndrome de Reiter? Es una artritis reactiva, pone Valeria. Ok, Olga lo da, uretritis, uveitis y artritis. Es decir, esto es una reacción, una artritis reactiva secundaria, por lo general a una infección, en este caso, en este hombre, debe haber sido una uretritis, lo más probable es que haya sido no gonocócica, probablemente por clamidia. Ya nos pusieron varios, la triada, conjuntivitis, uretritis, sinovitis. Los americanos tienen una mnemotecnia que a mí me gusta mucho, y que a lo mejor en el náhuatl no suena tan bien, pero dicen, Es decir, no puedo ver, no puedo orinar y no puedo escalar un árbol. Es decir, tratando de decir que tiene una conjuntivitis, una uretritis y una artritis, una artritis reactiva, ¿no? Esto, ahora, porque boca con úlceras también es parte de, puede ser una de las manifestaciones secundarias, pero este paciente, si se dan cuenta, bueno, pues tiene datos de que tiene dolor en tobillo derecho, en lumbalgia, tiene artritis. Este, no te menciona, de alguna forma, de que tiene algo de conjuntivitis, pero sí encuentras bocas en úlceras, que puede ser una manifestación secundaria, y esto, y tiene datos de artritis, ¿no? Entonces, en ocasiones el cuadro no es tan florido. Aquí, lo más importante, sobre todo, recuerda, son los datos de los antecedentes de este paciente. Y este paciente te está diciendo que tuvo secreciones uretrales, ¿no? Entonces, lo más probable es que este paciente tuvo una uretritis, y posteriormente está haciendo este síndrome de Reiter. Recuerda que ya no le decimos ya síndrome de Reiter. ¿Alguien se acuerda por qué ya no le decimos síndrome de Reiter? Tratamos de decir una artritis reactiva, pero ya tratamos de evitar decir síndrome de Reiter. Sobre todo para los americanos es muy importante. A nosotros nos viene valiendo un poquito, pero... Este... ¿Por qué nosotros... ¿Por qué los americanos tratan de evitar decir síndrome de Reiter? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? ¿No? Bueno, ¿por qué no decimos ya enfermedad de Wegener? ¿Por qué ya no decimos enfermedad de Wegener y decimos glándulomatosis copulina? Porque eran nazis exactamente, mataban gente por sus creencias, exactamente. Entonces, es un capítulo muy oscuro en la medicina. Los médicos alemanes hicieron varias investigaciones y muchos de ellos, sobre todo en el área de reumatología. Entonces, hay dos vertientes. Esto es completamente... ¿Cómo decirlo? Es completamente histórico. Pues histórico, no tiene relevancia para el examen nacional. Pero Reiter, Wegener, Richter, todos estos eran médicos asociados con el nacionalsocialismo. Entonces, estos epónimos, que además es una tendencia a tratar de evitar ya de decir los epónimos, se trata de ya no decirlos porque, bueno, pertenecieron a un partido nacionalsocialista que hizo mucho daño a que se considera crímenes de lesa humanidad. Algunos, por ejemplo, que son miembros de la comunidad judía, dicen que está bien que se sigan mencionando con estos nombres para que se mantenga la vergüenza de que estos médicos hicieron atrocidades, crímenes contra lesa humanidad. Pero son varias vertientes. Pero, bueno, entonces es un síndrome de Reiter. Nosotros en México no tenemos a lo mejor tanta sensibilidad, pero en Estados Unidos sí es bastante importante que no se mencionen como tales los epónimos de estos médicos, ¿no? Entonces, bueno, una artritis reactiva, recuerda que pertenece al grupo de las espondiloartropatías seronegativas, la triada can see, can peak, can climate free, la uretritis no gonocócica, oligoartritis asimétrica y la conjuntivitis. También no tiene que estar dentro de la triada característica, pero pueden existir lesiones mucocutáneas y además entesitis, que probablemente es lo que le duele a este paciente que dice que tiene lumbalgia. Eso puede ser asociado a esta artritis reactiva, espondiloartropatía seronegativa. Entonces, este paciente, ¿por qué no le damos antihistamínicos? Me parece que todos estamos de acuerdo, que no tiene nada que ver algún tipo de reacción alérgica. Más bien es una artritis reactiva, pero no tiene algo que ver con reacciones alérgicas, hipersensibilidades tipo 1 o tipo 2. Los antibióticos, pues el paciente no nos menciona que tuvo fiebre, menciona que ya fue tratado por una secreción uretral, entonces pensamos que tal vez ya le dieron antibióticos y a pesar de tener la flogosis en la rodilla derecha, este paciente no se va a beneficiar de algún tipo de antibiótico, sino que va a ser solamente con tratamiento sintomático cómo vamos a poder manejar a este paciente. Y la colchicina, recuerda que la colchicina es un medicamento que tiene muchísimos años con nosotros, con los humanos. Últimamente, de hecho hay algunas publicaciones del New England que incluso puede mejorar los desenlaces cardiovasculares, no en todos los pacientes, pero la colchicina la utilizábamos antes, pero en este paciente no tiene papel. Entonces, el mejor tratamiento para este paciente en este momento es solamente darle antiinflamatorios, no esteroideos. Muy bien, bueno, vamos con el caso número dos. Es una mujer de 33 años que acude a tu consulta porque desde hace una semana notó lesiones en pie, en la piel, y además tiene dolor en los tobillos. No tiene dos, faringodinia, ni dolor abdominal. No te refiere que haya tenido viajes recientes o enfermedades. Está sana, salvo esto. Su mamá tuvo cáncer de ovario a los 65 años de edad. No patológicos y personales patológicos son totalmente irrelevantes. No tiene antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Y desde hace ocho años tiene una relación monogoma heterosexual. A la exploración física tiene 37 grados de temperatura, la TEA en 126-76. Si le notas debajo de la rodilla múltiples nódulos rojizos como los que te estoy poniendo aquí en pantalla, que se palpan más que se ven y son dolorosos. Ahora, teniendo en cuenta el diagnóstico de este paciente, recuerda que esta es una pregunta en dos niveles. Tienes que establecer un diagnóstico y, de acuerdo con esto, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el tratamiento de este paciente? A, anticuerpos antinucleares, me dirán ANAS. B, biopsiamos las lesiones. C, le tomamos una placa de tórax. O D, le hacemos una colonoscopía con toma de biopsias. Es el caso clínico número dos. Vamos a mandar la votación y, por favor, voten. Gracias. 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 Y tiempo. Le voy a tomar una foto a esto porque es la primera vez que ninguno pone la respuesta correcta. El 56% de ustedes le quiere tomar unos anticuerpos antinucleares. El 38% le quiere tomar biopsia a las lesiones. Y un 6% de ustedes le quiere hacer una colonoscopía por toma de biopsias. Cuando la respuesta correcta es tomarle una placa de tórax a este paciente. Tranquilos, pequeños, altamontes. Vamos a disecar el caso clínico aquí. Ok. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? Eritema nodoso, eritema nodoso, exactamente. Muy bien, me parece muy, 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 muy bien. Ahora, el eritema nodoso, partiendo de esta lesión dérmica, ¿con qué enfermedad reumatológica se acuerdan que está asociado el eritema nodoso? Recuerden que es una de las lesiones elementales de la piel que nos hablaba el doctor Arenas, que se siente más que se ve, que es más dolorosa, que las fotos son difíciles de tomar porque no se aprecia tan bien. Ok, enfermedad inflamatoria intestinal me parece perfecto. Obviamente estamos en el módulo de reumatología, entonces pareciera que no es lo más, a lo mejor lo más adecuado, pero está bien, el eritema nodoso está asociado con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y aunque estuviéramos en reumatología, podríamos poner que la paciente ha perdido peso, que tiene evacuaciones con sangre, evacuaciones con moco, de que tiene problemas, por ejemplo, de abscesos intestinales, ¿con qué otra enfermedad reumatológica puede estar asociada? Es el eritema nodoso, el eritema nodoso. De reumatología, vamos a seguir. Lupus, lupus, también puede estar asociado con lupus, ok, pero a lo mejor no nos están dando más datos, ¿no? Es decir, no nos están diciendo, a lo mejor que la paciente tenga, antes había una neumotecnia para lupus, que ya no se utiliza tanto, puede ser lupus o un lupus asociado a medicamentos, pero no nos están diciendo que tenga pérdida de pelo, que tenga alteraciones psiquiátricas, que tenga úlceras orales, es decir, o que tenga alguna alteración en la biometriomática o falla renal. Shugren, Shugren, esto, no nos están diciendo que tiene serostomía, no nos están dando alteraciones renales, sarcoidosis, sarcoidosis, exactamente, ¿no? De hecho, los americanos ayudan muchísimo para establecer, esta paciente lo más probable que tenga es que sea una sarcoidosis. Y recuerda que la sarcoidosis, pues por lo general, lo asociamos mucho a las enfermedades granulomatosas, granulomatosas no caseificantes para poder separarla de la tuberculosis. Aquí en México pensamos en granulomas, pensamos en tuberculosis, los americanos piensan un poquito más en las enfermedades autoinmunes, específicamente la sarcoidosis. Ok, había mencionado algunos, pero la biopsia con granulomas no caseificantes, sí, exactamente, pero bueno, esos granulomas son los que vamos a ver en pulmón, es decir, no es como tuberculosis, que si hace el casium, la sarcoidosis no hace este tipo de lesiones. ¿Por qué no le vamos a hacer biopsia? Sabes que la verdad, en la mayoría de las enfermedades reumatológicas, los patólogos, en ocasiones queremos que los patólogos sean hasta como, de estos que ven la bola del tiempo, así, pero el patólogo te va a decir, datos compatibles con, y así te van a decir, leucocitosis, ¿cómo...? le hacen dermatitis leucocitoclástica, es decir, que hay inflamación. El eritema nodoso, recuerden que es una lesión elemental en dermatología clínica, no se hace el diagnóstico por biopsia, ¿no? Entonces, la biopsia, podría biopsiar a este paciente, pero el paciente solamente te va a decir, el patólogo solamente te va a decir que hay datos de inflamación, pero eso nos va a dejar igual o a lo mejor peor, con mucha más duda. Entonces, en este caso, que es un poquito más difícil, los anticuerpos antinucleares lo tomaríamos en cuál enfermedad, por ejemplo, si sospecháramos en... Vamos a ir descartando. Lupus, exactamente. Entonces, esta mujer, la única lesión que tiene es un eritema nodoso, les insisto, no tiene datos de alteraciones neuropsiquiátricas, no tiene úlceras en la boca, no tiene alteraciones renales, no tiene ninguna citopenia. Entonces, pareciera que el lupus no es la respuesta más adecuada. Biopsia de las lesiones, lo que les acabo de mencionar, no les va a ayudar muchísimo en las lesiones de piel, lo que les va a decir el patólogo. Probablemente solamente les diga que hay infiltración leucocitaria, pero nada más. Y una colonoscopía con toma de biopsias, esto está enfocado para ser un distractor de enfermedad inflamatoria intestinal, pero esta mujer de 33 años nos pondrían que tiene diarrea, con evacuaciones con sangre, que ha perdido peso, que a lo mejor tiene abscesos, que tiene fiebre recurrente. Me pone, ¿cuál es la anemotecnia de lupus? Yo antes, ¿cuál es la anemotecnia de lupus? Ahorita me acuerdo, es una anemotecnia que utilizábamos mucho tiempo, pero como ya el diagnóstico de lupus ya tiene criterios de clasificación, ya no es tan útil. Pero ahorita me rush, yo me sé la de rush or pain. A ver, Ada Colunga, si nos puedes decir lo de rush or pain. Mientras yo hablo acerca de la sarcoidosis. Entonces, recuerda, eritema nodoso, si tú ves eritema nodoso en tu examen nacional, piensa en enfermedades granulomatosas, principalmente tuberculosis o en lo que es sarcoidosis. Pero el eritema nodoso va a estar más enfocado especialmente a la sarcoidosis. Recuerda que es en adultos jóvenes. Si te quiere ayudar, el evaluador te va a decir que esta paciente tiene ascendencia de raza negra. Hay síntomas constitucionales, puede ser que tengan tos, disnea, dolor precordial y los hallazgos extrapulmonares son las lesiones en piel, uveitis y síndrome de Lovecraft. Recuerden imagen, es la placa de tórax, por eso es el siguiente estudio a hacer, que es la adenopatía bilateral y puede existir infiltrados reticulares pulmonares. El laboratorio puede ser que los pacientes tengan hipercalcemia e hipercalciuria y hay niveles elevados de la enzima convertidora de angiotensina. Y recuerda, la patología principalmente en pulmón van a ser granulomas nocacificantes y hay que descartar que no sean causas infecciosas, es decir, va a ser negativo para VAR y para hongos. Soul Brain, exactamente, esa era la mnemotecnia que yo creía. Serocitis, Oral Ulcers, Artritis, P, me parece que era pericarditis, B, alteraciones en blood, en la sangre, alteraciones renales, ANAS, y era de marcadores inmunológicos y N de Neuronicus, ¿no? Rush or Pain, ponen otros. ¿Qué tan sensible es la radiografía para la sarcoidosis? Depende si este paciente tiene manifestaciones pulmonares o no. Pero de las opciones que te mencioné, la más adecuada es pedir la placa de tórax. Porque la paciente puede tener un síndrome de Lofgren que solamente hay ciertos datos dermatológicos, hay fiebre, hay el eritema nodoso y se resuelve de forma espontánea, ¿no? Entonces, recuerda eritema nodoso, el teaching point, como dicen los americanos, es decir, donde te debes, lo que debemos aprender de este caso clínico es de que si te dicen eritema nodoso y además te dicen que es un paciente de raza negra, principalmente mujer, ten mucha sensibilidad para pensar en sarcoidosis, ¿no? Entonces, esto, ya no es tan buen Rush or Pain, el Subbrain fue el que yo me acuerdo que estudié ya por allá a principios del 2000. Entonces, este, te puede ayudar muchísimo y sobre todo, ya actualmente no las utilizamos tanto porque ya hay criterios de clasificación para lupus. Recuerda que en reumatología no hay criterios diagnósticos. Venimos de cardiología, de nefrología, donde hay criterios diagnósticos mayores, menores, es decir, es muy, muy, este, muy straightforward, dicen los americanos, es muy directo cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad. Los reumatólogos son un poquito más flexibles, solamente utilizan criterios de clasificación para poder compartir su información con diferentes hospitales. Pero, un paciente, a lo mejor, una paciente mujer que tiene úlceras orales y tiene alteraciones renales, a lo mejor no cumple todos los criterios de clasificación para lupus, pero lo van a tratar como lupus los reumatólogos. Y no te preocupes para hacer el diagnóstico, simplemente recuerda que van a hacer, vamos a ver lupus en los siguientes casos clínicos de reumatología en la segunda vuelta, aquí solamente son los primeros casos clínicos que vamos a ver, pero bueno, recuerda, son criterios de clasificación en reumatología, muy bien lo dice Valeria, no son criterios diagnósticos los que se utilizan. Que esto, a lo mejor si ustedes quieren hacer cardiología, nefrología, oncología, son criterios para clasificar las enfermedades, para hacer el diagnóstico de las enfermedades, somos muy estrictos, pero en reumatología los especialistas son un poquito más flexibles para hacer los diagnósticos. Entonces, bueno, ya nos compartieron dos buenas neumotécnicas, rash or pain o el de softbrain MD que era el que yo me acuerdo que utilizo, softbrain MD era el que yo utilizaba. Me acuerdo. Gracias. Gracias.